Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla Cuando algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo y también el tiempo está cerca No lo sigan Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Los discípulos de Jesús y los que lo siguen están como impresionados por el templo Pero lo que ellos no logran entender es que en realidad el templo que les habla Jesús es el Espíritu Santo Ellos están como pegados al templo de piedras, las piedras preciosas que había en el templo Estaban como impactados con todo lo externo Por eso Jesús en el Evangelio les dice que ese templo va a ser destruido Y que en tres días va a construirse nuevamente Y en realidad estaba hablando ahí de su propio cuerpo, de la resurrección Pero ellos no lograban entender y por eso le insistían ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Y es que Él les dice, no se preocupen Que el día que tenga que suceder esto, va a suceder Y bueno, ustedes van a encontrar las palabras y el apoyo necesario de Dios Para pasar esta situación Por eso me parece que en este texto es importante remarcar que Jesús nos habla de la paciencia Algo que hoy en día se habla poco Y que se piensa que una persona paciente es débil El paciente da la sensación de que no tiene personalidad De que no es capaz de imponerse Y parece que el que es agresivo, el que se lleva a todos por delante Ese es como que es más fuerte La paciencia es una virtud que se va trabajando día a día Y que no es que surge de la nada Requiere un trabajo nuestro Porque todo nos surge, más en este acuerdo que nos toca vivir a nosotros Este contexto, que todo cambia rápido, que todo es acelerado Es fácil que perdamos la paciencia Y vemos a Jesús justamente que es un modelo de paciencia Tantos santos también que nosotros conocemos Que frente a distintas adversidades Fueron pacientes y esperaron en Dios Que Dios sea el que vaya determinando los pasos de su vida No